El siguiente proyecto, habréis convivido con él sin saberlo, seguramente, los dos árboles que tenemos, uno en el Ágora y otro al lado de Spitec, unas plantas así exóticas que hay, bueno, una de ellas en el Ágora y otra aquí al lado. El proyecto se llama Trilec, árbol solar, lo desarrolló precisamente un par de estudiantes en prácticas y, bueno, quién mejor que Fernando Tomás para contaros un poco lo que es el proyecto. Bueno, pues yo soy Fernando y os voy a presentar el proyecto Trilec, que como ha dicho Juan Antonio son dos árboles solares y nada, hablaremos a ver de qué es un árbol solar, porque un árbol solar en realidad es una estructura que le añadimos unos componentes básicos, como son dos placas o tres placas y dos baterías y podemos conseguir energía eléctrica. Las partes principales del árbol son las tres elipses superiores, que son para aguantar lo que son las placas solares, el tronco, que es la estructura, y la base. En la base es donde almacenaremos todos los componentes eléctricos y además la función de la base es para banco, para que la gente se pueda sentar. El árbol tiene un funcionamiento muy sencillo y es que recibe la luz del sol en las placas solares, lo almacena en las baterías, de aquí pasa a un inversor de carga que lo convierte a 230 y de ahí a los enchufes, para poder cargar cualquier aparato. El árbol es un mobiliario urbano, es un punto de encuentro donde la gente pueda sentarse, hablar y además cargar un teléfono móvil o un ordenador portátil. Además funciona como farola, gracias a una célula fotoeléctrica que detecta la disminución de la luz solar y enchufa lo que son los tres focos LED. Los componentes principales son tres placas solares, tres focos LED, dos baterías, un inversor y los enchufes. En los enchufes hay dos enchufes puerto USB para poder cargar un teléfono móvil con un cable de datos y un enchufe convencional para poder cargar cualquier componente eléctrico. La autonomía del árbol es de dos días sin cargar y además conseguimos seis horas de iluminación por la noche, tres horas para cargar un ordenador portátil y ocho horas para cargar dos teléfonos móviles. Hay que destacar que el árbol puede instalarse en cualquier sitio ya que no necesita energía eléctrica para funcionar. El consumo evitado con el árbol es de 645 kilovatios al año y hay que destacar que son energías 100% renovables. Concienciar a la gente de que con la energía solar podemos tener energía en cualquier sitio y que es eficiente. Y nada, actualmente hay instalados dos prototipos. Uno está instalado en el Ágora y el segundo prototipo está instalado entre Spike T1 y Spike T2. Y nada, esto ha sido mi proyecto fin de grado. ¿Alguna pregunta? El diseño del árbol. Los árboles, por ejemplo, en verano se utilizan mucho para coger sombra. Bueno, quizás en el diseño del árbol se debía tener en cuenta o diferentes modelos con los que hay más sombras y así quizás en épocas de verano la gente se acercaría un poco más a calcar sus muebles, a hacer tertulia y tal. Es que no se ha tenido en cuenta porque lo que es la geometría de la parte superior tiene que ser muy ligera para que resista lo que es la resistencia al vuelco. Entonces, sí, se podría... Las placas solares se van a ser tocadas más finas y tal. Claro. Se puede cambiar el diseño y... Sí. Para que sean más árboles más... Sí, por supuesto. Además, este diseño, como comentaba Fernando, era su trabajo de fin de grado. Bueno, partió de una idea y esa pues siempre puede ser mejorable y adaptable a otro tipo de cosas. O sea, que se puede optimizar quizás la energía que da, pero también la sombra. Sí, 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 totalmente. Comentaros también que este proyecto fue el primero, además nos sorprendió bastante porque no hemos dado publicidad a ninguno hasta ese tipo de jornadas, que llegó a... Creo que fue CNN Estados Unidos, o sea, CNN España en Latinoamérica. Apareció en... Nos apareció en un vídeo de la CNN y nos llamaron de universidades de Latinoamérica, de Chile, que querían llevarse este árbol. De hecho, Rototom también nos lo ha pedido dos o tres veces. No se lo pueden llevar porque son árboles de la universidad y además están anclados al suelo, pero el concepto les gustó porque, bueno, ya conocéis todos Rototom, es un sitio muy sostenible y este tipo de infraestructuras lo único que ocurre es que el modelo que tenemos con el diseño, por supuesto, mejorable que se ha realizado, pues tiene un coste de momento elevado, sobre todo por la estructura que exige para mantener un tamaño de este estilo, para temas de viento, para temas de estabilidad. Entonces, todavía no hemos encontrado de qué forma reducir el coste de un árbol de este estilo para poder hacer réplicas y hacer que la gente se pueda construir árboles con estas características de apoyo. Y, bueno, también tiene un medidor de carga que luego lo integraremos con una página web y podremos ver cada batería, el estado de su carga para ver qué árbol me tengo que acercar para que vea más sombra. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante. Hay que decir que Alba y Fernando, que fueron las dos personas que diseñaron el proyecto y lo construyeron porque se pasaron días lijando PVEC, ¿no? Maderas, y ahí bajaron los talleres de Spitec, o sea, se metieron una currada impresionante para quitarse el sombrero. Y ha salido lo que ha salido que la verdad es que estamos muy contentos de tener un par de árboles de este estilo. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.